Música Casi os recomiendo cuando echéis botes que echéis dos juntos Porque el problema aquí es simplemente que hay muy poquita Simplemente directamente ya un poquito de azúcar Echarle un poquito de colorante Colorante es colorante de comida, nada, un polvito solamente A ver lo que realmente sí que está hecho, sale dentro Un poquito de mermelada Voy a meter el congelador para que esté muy muy frío a la hora de comerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!